¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Morbid, The Lord of Air ¿De acuerdo los señores de aire? Pues vamos a ver, la demo esta a ver que tal Como siempre os traigo la demo aquí al canal para que veáis los juegos Y así sepáis si os queréis comprar o no, si os gusta o que pasa ¡Madre mía guerrero este! Parece una garrapata sangrienta ¡Madre mía! ¡Vaya tela de monstruo! ¡Vamos a ver! Merge Game presenta En Steel Running Production Bueno, 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 te va a ser la bomba el juego este Aquí lo tenemos Morbid, The Lord of Fire, Or Air La espada me recuerda un poco a la de Otherclaw Espada de Dillion Yo creo que va a ser como una especie de... No sé, aquí para... Bueno Que te pico con la espada Vale, tiene también esta mina Eso va a ser lo malo Este también A atacar con el R1, ¿vale? El reviento Vamos a ver que tenemos nieve por aquí A la salida de la cueva ¡Vamos! Saltan o saltan esto, tío Madre mía Se protege Ok ¿Aquí qué hay, tío? ¡Suelve desgraciado! No lo puedo liberar Bueno, vámonos Digo yo No veo mapa ni nada Hombre, por lo menos corre Bueno Vamos a ver la demuestra El jueguito Ok ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Viene otra vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que me va a matar! ¡Fuera! ¡Garrapata inmunda! Yo pensé que quita ya Bueno, vamos a ver el tutorial Presionar para bloquear Ya, ya Ok Ahí me sale otra barra también Seguro que será la de experiencia Me imagino El helioport Esto queda una virgen aquí, tío A ver, hay que poner una velita o algo Me imagino Visitar Vale, rezamos ahí Salir Meditar Para recuperar vida o algo Sí, eso parece Ok Esto que Piedra de librón Ah, para curarnos Permanentemente Dice Ok Es el número de carga De tu piedra de librón Muy bien Es un cuadro para usar La piedra de librón Que es aquello de allí A la derecha que tenemos Vale Oigo, monstruo No, ahí está Vale ¿Para qué hay por allí? Digo yo No lo sé A ver aquí que hay Una fuerza maligna también Que no nos deja pasar Hay un esqueletillo por ahí Uf Mala pinta tiene esto Pero bueno Vamos para allá Eso, eso Un poquito de target Ok Oh, pero bueno ¿Dónde vas tú? Con el escudo Me ha hinchado, eh Me ha hinchado el esqueleto Este Bueno Vamos Uf Tenemos otro El critical Vamos a ver Bueno Y podemos hacer un critical Ahí con el R2 Cuando pierda todas las posturas O no sé qué Dice Que viene Que viene Que viene Ese será el crítico Vale Critical blow Muy bien ¿Qué más? Aquí nada, ¿no? Dios, que me he tomado Un chime de eso Pues no parece ¿Tengo que volver para atrás ¿O qué? No tengo ni idea Vamos Ya no me voy a subir Tío, si este no salta ni nada Pues no sé ¿Cómo no me tire ahí el vacío? A ver Algo tiene que haber por aquí Que no hemos detectado Yo que sé A ver Hay un demonio ahí arriba Colgado Pero no puedo hacerle nada Por aquí Tampoco, tío Está medio rota la puerta Pero no Ah, por aquí, por aquí Vale, vale Ok A ver A ver el esqueletillo este Un enemigo Se enrabietea No puede pegarle con Ataques normales Necesitamos el rompedor de rabia Con el alrededor Cuidado, cuidado Ojo Cuidado, cuidado Me he tomado el otro Bueno, el cuadrao Me está reventando Me está reventando Me ha matado Claro, tiene un cuerno ahí Me ha cornado Le quedaba nada Un hilillo de vida ¿Ves? Año Ok Vaya muerte Que hemos tenido ahí Más chunga Bueno Vamos para allá otra vez A ver Que tal se nos da ahora Este es el escudito Cuidado 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 que está todo loco Bueno Bueno, no me he tomado el de ese Porque tenía toda la vida llena La manía de darle al cuadrado A ver Pero bueno Vamos Vale Vale Un criticazo Y para tu casa A ver este Me iré pegando poco a poco Yo que sé Esa es la Dolly Creo yo Huye Huye, 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 huye Que nos revienta Pegamos tres y huimos Fuera Que viene ahí Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí Está ya liquidado Vale Venga Para tu casa Ahora que Esto no Voy, me tomo el otro Ahora que yo Ok Ahora que Allá Vamos Hemos quedado ya sin cura Eh Veremos a ver A ver si me dan otra Bueno, de momento regular el jueguito Tampoco es que esto sea Vale Vale A mí también Y toma, crítico Ok Ok Tenemos el movimiento masivo con el X Y el círculo este para Para rodar Vamos Si me dan más pociones de esas Si no Nos vamos a pasar mal Ven Aquí A ver Aquí que tenemos Aquí usen los asignados objetos Ok Mal inventario No sé ni lo que me hubiera dado Este para abrir el inventario Este para abrir el inventario Y luego para Colocarlo Muy bien Aquí Big fat graph Ni idea, gana, salud Proteína Proteína rica A ver Usarlo Que no sé Ahí mismo Hoy me lo como Pues ya no tengo más Me lo he comido ahí Ricamente La larva esta A ver Madre mía Cuánta sangre No, pero bueno Ya está por aquí La adquisición española O qué Madre mía Ay, que viene la retilla esta El esqueletillo Fuera Fuera A ver Otra vez Cuidado Ay, ay, ay Eh, cuidado Rueda Cuidado Me quedo sin esta mina También Vale, vale Bueno, algo, algo Oh Bueno Nos está llenando Allí una barra amarilla Imagino que será de experiencia O algo No tengo ni idea Aquí una palanca A ver qué abre esto Vale Aquí una puerta Para salir del exterior Y por aquí algo Pero no puedo saltar Yo no sé Tiene que ir por la Algún enemigo, eh No sé cómo se coge esto Porque esto no salta, ¿no? Nacho hace esto Pero no No salta Pues no tengo ni idea De cómo llega a la Chisma aquella ¿No lo puedes creer? Personaje que no salte Pues efectivamente No salta A ver No sé ni dónde estoy yendo Aquí las armas Vale Vamos a runas También Y misiones Que de momento Nada A ver Sneak Aquí Venga A ver si le puedo hacer Un ataque Y seguirlo Soeste Aquí Venga Lo estamos acercando Y toma Vale Muy bien ¿Qué más? Esperamos por aquí Sé que no es el camino Pero No sé ¿Qué hace eso ahí? Lo de la piel Se viene para acá Pero no sé Ni por qué vengo por aquí Ni nada A barriles podría andar algo Pero no No da ni oro No sé ni dónde estoy yendo No me estoy complicando Tenía que haber ido por el otro lado Por la puerta Imagino No lo sé Cuidado que viene Lo quedamos ahí Pues me quedo sin estamina Al bloquear también Un rollo Ahí Vale Skillpoint Ganado Tenemos skillpoint Muy bien Y como Lo utilizo El skillpoint No tengo idea Cuidado que nos quedamos ahí Sin estamina Tío Prefiero esquivar Y golpear Ven Otro menos Ostras Esto Se tiene mala pinta Aquí no hay nada Ah Mira el que no podía coger Antes Tío La leche Que le han dado ¿Qué es esto? Hongo de De fuego Claro Ahora no puedo subir Para arriba Tendría que dar la vuelta Otra vez Ok Y ahora En vez de tirar por allí Voy a tirar por aquí A ver si encontramos algo O yo que sé Mira aquí hay otra cosita De esta Ok Bifagrath Para recuperar vida Supongo Weapon Swap Para abajo Para equipar dos armas A ver Equipado Rush knuckle Puñetazo No sé yo tío No sé yo Lo de los randakers A ver Este no sé Ni para lo que sirve Propiedad De aplicado A un arma Interesante Y esto No sé si tendría Que cocinarlo O algo Un cadáver putrid Anda que Madre mía Proteína Rica Ok Bueno A ver Ah Vale Vale Esto fue lo del principio La puerta esta Que no podíamos entrar Ok Ok Voy a ver Si puedo ir a rezar Recuperar un poquillo De vida No No me dejar Por aquí no Es por el otro lado Vamos Vamos a ver Vamos a traer Estos tantos chillas Aquí Vale Meditamos Y nos curamos Ok Que ha aparecido Otra vez El monstruo ese Porque odio Vale Vale Ostras Como no me ha servido de nada Esto Ok Voy a A puño No voy Vale 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 Que me van a matar Me van a matar Pero bien Encima vienen los dos Jeje Dale Dale Bien Digo yo Aquí viene otro Aquí viene Una puñetazo limpio Ahí Aquí viene Aquí viene Recupera un poquito Esta mina Corre 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 Tirando el otro Pero este no Salió algo de curarme O yo que sé Que historia Ahora Toma Puñetazo Que te reviento Jeje Ok Pero estamos otra vez Tocadillos ahí Macho Vaya tela Se ve que al meditar Pues vuelven a salir Otra vez los monstruos Ok Jeje Si, si Vuelven a aparecer Vale A ver Bueno Hacemos Y vienen Corre Que nos hincha otra vez Vale Me dice por ahí Y ahora que corro Y Ok Y me escapo Corre Me escapo Jejeje ¿Para dónde era? Era el sed de Tegogi Que viene Que viene Agachado Está que sigue el oso Vamos ahí Patada la pinilla Vale Aquí A ver Se ha quedado ahí Como lo de Pompeya A este no le puedo hacer Ataque sigiloso ¿No? De cara no creo Me han dicho que no funciona muy bien No Que viene Que viene Que viene Uy, uy, uy Lo teníamos ahí casi creo Si Estamos ahí el crítico Muy bien Ah, si, si Vamos bien A ver este El chungo es el otro, eh El que nos vamos a enfrentar ahora A ver Venga Te esquivo Y te golpeo Vale Es muy sangriento el jueguito, ¿no? Hay sangre aquí Hay puerta Venga Vamos por este Vale Riposte Mientras bloqueamos Un enemigo En el que Presionar el R1 Para hacer un riposte A ver L1 Y luego el R1 A ver Esto no funciona Este me ha reventado, eh L1 más R1 Presiona Me va a reventar, tío A mí esto no me funciona Me ha reventado Con el riposte Estaba intentando hacer La maya esta O lo que sea eso Me está comiendo Me está comiendo La higradilla Madre mía Esto tiene más hambre Vamos Bueno ¿Dónde me manda otra vez? Ya ves A ver si saltara Pero como ni se salta Ni nada Pues será mejor El puño Vamos a ver Daño 42 Y daño 30 Los Ragnacal Ragnacal Le falta algo ahí Editar runas No tengo runas Ya, ya Pues no tengo ni idea Vale Este tiene para 5 Sí, sí Pues nada Yo creo que me voy a poner El X, eh La espada, eh Tiene más ataque A ver Ya, ya Vale No sé si Ese por ahí A ver Que no me ha salido O sea, que me ha salido Bastante bien Pero No sé Le quería hacer El otro ataque Pero bueno Es una cosa complicada, eh A ver Agachamos Ataque sigiloso Kill point Muy bien Ganamos kill point Pero luego no No puedo equiparlo No sé A ver Aquí no es No tengo ni idea Dónde se hará esto Vale Tenemos aquí Lo de los Objetos estos Pero vamos Los champiñones Y tal Pero de momento No me dice Dónde poner Los puntos Bueno Seguimos Podremos liquidar A ese A ver si puedo Hacer el bloqueo Perfecto Perfecto ¿Me lo has hecho? No No tengo ni idea No creo Ahora sí A ver si hemos hecho El bloqueo Perfecto Vamos Ah, no se quita Lo del tutorial Venga Vamos por este Bichaco Yo qué sé Tío A ver Vale Me dice lo de bloquear Pero luego no Vamos El riposte este Me ha llegado bien Pero vamos que Ah Ay, que me mata Que me mata Oh, se vuelve loco Me mata Tío Lo teníamos ahí Ya Tengo que curarme Y viene con el super combo Viene Toma ahí Hombre Lo he hecho a mi manera ¿Vale? Me he gastado ahí toda la vida Pero bueno El riposte este No me ha salido El L1 más R1 De momento No Aquí El print ya Ya El print ya Lo sabemos hacer Cuidado Allí hay otro tío Ahí dos, eh Ojo ahí Cuidado aquí Ahí Ahí viene el del arco Bueno, bueno, bueno Este me va a matar Pero bien Y más el del arquito También Pero bueno ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ay, que viene Que ha saltado Tío No me lo paraba eso Estoy cubriéndome Ay, que viene Que viene Que viene Ahí Corre 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 ¡Hostia! Eso me ha matado ¿Por qué? ¿Por qué le he golpeado, tío? Me ha explotado Bueno ¿Qué complicado es esto? Que no encuentre Otra mierda de esas No podemos avanzar Tío Madre mía Sé intenté esquivarlo Yo que sé Para avanzar, si no Ok Ya, ya Vamos a ver Vamos a ver Entonces aquí hay una cosa más rara Ah, sí, hay un cambio ahí Ve Vale Vale También nos basta Un montón de estaminas esto, ¿eh? De esta pasada yo El otro no sé si voy a poder pasar de Aquí Recupero aquí Estos corren un montón A ver, ¿este no está? Pues mejor Vale Si yo era Que nos fuera dado Otra estatua de esa De la Virgen o algo Para guardar partida por aquí Porque Aquí Vamos a ver cómo me pasa este El arquero y todo Yo le voy a dar a correr Uy, uy, uy Cuidado que viene, ¿eh? Que este Pega un salto Que ya hemos visto que salta Míralo Ok Corre Corre Que viene Parece el Nemesis De Resident Evil 3 Y ahora no se te ocurra darle esto Vale Corre, corre Que sale Que explota Ok Parece que no viene Parece que me he librado de él Hollow of Hats Hats Bueno, bueno, bueno Vale Tenemos aquí Otro Software Point Muy bien Aquí está la piedra de librón Esta Ok Va, bueno Creo que al final de la demo Vale Aquí nos está enseñando La iglesia La catedral Esta No tiene que ver La religión El jueguito, ¿eh? Ostras ¿Quién es, tío? Madre mía El obispo este Spick Uy, el obispo este El primo del Gandalf Míralo Talas Bueno, bueno, bueno Hemos vuelto Straver ¿Qué noticias trae de Ramehold? No muy buena Ok Los gajas han vuelto De acuerdo Vale Muy bien Hay que derrotar A los sirvientes Vale Debemos viajar No sé qué Para la tierra de ire A los acólitos Sí, esto tiene que ver La religión Con la sexta Y la historia ¿Eh? A los acólitos De toda la vida La sala de la redención Tenemos aliados Tenemos aliados Que nos pueden ayudar En nuestra aventura ¿Vale? Aquí O sea que este es bueno El tala este Tenemos que hablar con él Otra vez de vez en cuando Muy bien No sé qué nos da Ni nada Y yo te veo mala cara, ¿eh? ¿Te duele el estómago o qué? Bueno Y la mano Regula Este golpeo Espabila, macho Ahí un poquillo, ¿no? Parece un gigante Está ahí como Encogido El candelabro este Es del mejorcito Del juego Sí, sí Es gigante todo, ¿vale? La silla y todo Ok Y ahora qué, tío Ni tengo mapa Ni tengo nada ¿Qué hacemos aquí en la iglesia? A ver Ok Oscuridad destilada Bueno, bueno, bueno No me dijo nada allí En el Aquí habrá que grabar o algo No me imagino No Está bloqueado ¿Por qué está bloqueado esto, tío? Con El chisme rojo este Hombre Yo quiero grabar Y ahí Y ahí Y otro, ¿no? ¿Esa será la misma? Parece que sí Pero no estoy seguro Ok Ah, no me dice nada Bueno Supongo que continuamos, ¿no? Esperaba coger esto o algo Pero no A ver La biblioteca aparece Sí Sí Ok La biblioteca de los monjes Acá le irá para abajo Y arriba abre algo No aparece Lo que me resulta extraño Es que no tenga para saltar ¿Vale? Eso sí Es raro un juego de estas características Que no tenga salto Mucho Si tiene salto hasta El príncipe ospersia de los crón Bueno Estamos dando vuertecitas por aquí tontamente Porque no sé dónde tengo que ir Me imagino que ahí abajo O yo qué sé ¿Vale? Seguimos Aquí hay otro NPC de esto A ver ¿Quién es? Ostras, tú Qué mala pinta tiene El acólito Jeje ¿Y yo? ¿Qué te ha pasado? Madre mía Tanto reza Jean El El ciego Be nine The blessed one The blessed one The blessed one The blessed one I see you are familiar With the blessings of my gracias Gracias Vale Vale Sí, sí Vale Ahí lo tenemos Nos puede ayudar prácticamente Diría yo El menú de De la iglesia Hablamos al Jean Para adquirir Sí Blessing is love Sí Con skill point Vale, vale Aquí vamos a gastar El skill point El nivel Determina los efectos Muy bien Tenemos dos de ocho Dice A ver ¿Cuál me pongo? Te gana una Barra de salud Y te distamina Vale Habrá que ponerse los dos Digo yo No lo sé A ver Ahí lo tenemos ya Podemos gradear A ver Con diez skill points Ya, ya Como no tengo Pues nada El efecto de curar Cura más Dice Y aquí Podemos poner otro O no No, nos pide cinco Para desbloquearlo Vale Pues no sé Tío Estoy por ponerme De la estamina ¿Qué es lo que te digo? Vale Lo mismo O gradear Vale Muy bien Sí Tenemos una barrita más De estamina Pues como veis Las mejoras Pues Son mínimas Vale Y muy simples O te da un poquito De estamina O te da un poquito De vida Tampoco cambia mucho Esto Pues nada No tengo ni idea Para dónde te voy a tirar Ahora Por ahí no parece O tal vez sí No lo sé Parece que sí Pero no Cualquiera rompe el muro Eh Pues A ver Amigo ¿Para dónde voy? No parece Una guerrera esta Bueno Tiene aquí Como otra especie De altar ¿Vale? Ok Se supone Que sería por allí Pero no me deja No sé qué hacer ¿Verdad? Tampoco No dice dónde Tenemos que ir No me vuelvo A traer por aquí Y hay otro camino O algo No lo sé Aquí tenemos Una escalera Que va No sé si podremos Bajar a la otra De abajo O hablar otra vez Con el cachón este Otra cosa No tenemos Estoy mirando Por aquí un poco Mira Aquí tenemos Otro objeto No tengo ni idea Vale A ver Si este creo que es el que he cogido No sepa lo que sirve ¿Vale? Aquí tenemos otro de estos Ni idea Como pociones Comidas Y cosillas ¿Vale? Esto que creo que se le puede imbuir Al arma Pero no estoy muy seguro A ver Me has perdido Estoy Aquí Estamos aquí Otra vez La sala Esta No sé Otra vez Ya no quiero esto Tenga cuidado Pues nada No No sé Me queda ahora Un poco pillado Aquí En la biblioteca Lo mismo No No hacemos nada Ahí parece que sí Pero no Ya Creo yo que Si está cerrado eso Bueno Nos salta No podemos ¡Eh! ¡Clin! Agárrate ahí Hombre A ver Suponiendo que esto sirva para algo Que no lo creo Que no lo creo A ver Lleva al mismo lado Bueno Me intenta subir escalera Para arriba O algo No lo sé Otra clean de esta O algo Si no Ahí Esto ya lo vimos Me ha vuelto Me ha vuelto otra vez aquí Con el gachón este A ver Esto sigue sin abrirse Pues si no 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 Deja nada Claro Encima Bueno Supongo que habrá otra entrada Otra Historita Mira aquí tenemos otro Si quien es tío Parece el buhonero De Resident Evil Explorador ahí Menudo barrigón Tiene Es bastante chiquitillo Le cuelga los pies No llega Ok Vamos a ver A ver qué tal Saludos Stryver Mi nombre es Profesor Maximus Están conocidos Con mi Encyclopedia Morbid Menagadi Estaba editar El libro Pero Mis pies No Estaban 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 En Documentar La La De En 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 Copia De Un Códice No sé Estaban Brilladísimos Todos Amigos Armas Acólitos Vale Monstruos No hemos descubierto Nada No Ah mira Este sí Un Delén Este El cadáver Vale Vale Este debía El report No sé Cómo Hacer El report Tengo El L1 El R1 Aquí Este De Viral Critical Y Existencia A A Los Hongos De Hielo Vale Existencia Al ataque Por detrás Vale Vamos Que Y Descubriendo Cositas Por lo Que Veo Vale Armas Partículos Me Imagino Que Comiéndolos Les pondréis Las propiedades Alarma Imagino No tengo Una idea Ahí lo del mundo La sala de recepción Reinhardt Aquí Y los tutoriales Reposter Que no me ha quedado Claro Lo bloqueamos Cuando un enemigo No sé qué Presionar El R1 Para hacer el riposter Pero no lo tengo claro Vale Riposter Y los otros Más o menos Pues sí Pues nada Ahí estaría Vale Ahí la estrategia Aquí Piedra de librón Esta Aquí Los pairs No hemos descubierto Ningún pair Todavía Y de curarnos Tampoco Bueno A ver El profesor Máximo este Aquí Me parece que me ha dado Una pistola O algo Me voy a ver Se lo tengo por ahí Y una misión Creo que me ha dado A ver Esto lo cogimos antes Tío Ah vale Este no vuelve invisible Dice La cápsula de calma No sé lo que hará esto Vale Me averigua A ver Tengo la espada Tengo la espada Y los puños Estos Y luego Las Las misiones Que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Dice que Que haga algo Y luego que Que vuelva aquí O yo que sé Ni idea Aquí Como no me de pasar Por aquí A ver Debería De dejarme Tío O que pasa O esta Ya fuimos No tengo ni idea Por ahí no es Pues nada Supongo que no habrá que seguir Aquí No sé que he hecho Yo le he dado el triángulo Una bodega Otra cápsula Esta vez Espectreslu Y poco más Muchos tutorial Pero no te dicen Onde tienes que ir ¿Vale? Búscate la vida Y poco más Hemos cogido ahí Objetos Es una pistola Mandado Tío Mira Tengo aquí La mano izquierda A ver ¿Dónde está esa pistola? Pues no la veo Será automática O algo ¿Vale? Pues no la veo Ok No sé No sé A ver No digo No lo de aclaro Luego la misión Esa Pues bueno No sé Cómo hacerla A ver Grown De Revenant Un rey Slay Grown Es que no sé Lo que tengo que hacer Ni dónde tengo que ir Ni nada Una leyenda La maldición De Revenant Trae mi Morby Menagerie Psss Sí Dice que dejamos De buscar la criatura Esa Grown Y Matarla Y volver aquí A ver El Grown Ese Será los que hemos matado Antes Que no tengo ni idea Ah Me pide que hable otra vez Con este Creo Sí A ver El General Morio Este Aquí El comedor de hombres ¿Dónde está ese? A ver ¿Dónde está el Morio ese? Mira A ver Ya no deja esto Antes no lo dejaba Aquí Meditar Viajar Menagerie Eso no lo dijo también Lo de Menagerie Este lo tenemos Encendido El del Blessing Bueno Tenemos más puntos Pues Psss Ya me queda Diego La estamina ¿Vale? Menagerie A ver El combate Esto lo que hemos visto Antes Que tampoco No veo yo aquí Vale Nada nuevo Yo que sé Me sale ahí la espada No tengo ni idea No tengo ni idea Combate Estrategia Lo que hemos visto antes Lo acabamos de ver Lo de Menagerie este Esto para viajar ¿A dónde, tío? ¿A sala o a Reinhold? No tengo ni idea Si me ha dicho que viaje rápido a algún lado o algo En Reinhold Sí, lo mismo tenemos que viajar A ver Reinhold Otra cosa no tenemos por aquí Vamos para Reinhold Y ahora ¿A dónde? Aquí O aquí Este fue el principio Creo No tengo ni idea Vamos ahí Vaya, monstruo más raro Menuda melena Tiene Rarísima El pelo A la melena Ahí está Reinhold Revenus Bueno En Almorio De acuerdo Aquí estamos No sé si aquí Yo creo que está al principio ¿No? O algo Y Spectre Blaster Usar el Spectre Blaster Para interrumpir el ataque Y cortar la postura del enemigo Vale Descargar la pistola Mantener el R2 Y disparar con el R2 Muy bien ¿A quién? Ah, esto a lo mejor no Que me deje pasar No ¿Esto no apunta o qué? Ahí vale, vale Vamos ahí, hombre Para tu casa Vale ¿Y cómo recargo? No sé Vale Al menos no me ha matado esto Aquí Ese Cuidado, cuidado Esto le voy a tener que hacer lo mismo No Cuidado, cuidado ¡Corre! Me ha dado, me ha dado, tío Uno, uno, uno me ha dado Bien, bien O peinita ya por aquí Oye, oye, oye ¿Y cuánto? No sé yo A ver si me pongo un Un hongo de esto Pero cómetelo No sé cómo va a comer melongo, tío No sé Ah, con el cuadrado A lo mejor A ver Sí Vale, y ponemos la espada de fuego Bien, bien, bien Hemos aprendido eso Pero bueno Espero que no se me vaya ¿Vale? Me quedo eso ¿Qué mucho? ¿Qué viene? ¿Qué? El otro Bueno Me están reventando Pero bien Claro Uy, 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 uy Esto pinta muy mal Esto pinta muy mal Ay, ay, ay No, 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 no Que voy a morir, chicos Chicas Ay, ay Sin estamina Sin vida Madre mía El arquero por ahí Están reventando El de atrás también Ya, ya Estaba cubriendo, eh Pero bueno Son muchos Son muchos Ahí para Bueno, bueno, bueno Vale No, esto no pinta bien No pinta nada bien Vale Este ya le hicimos Se supone Ok De antes Donde Nos dio Vale Es que han aparecido Muchos, ¿no? Bicharraco De este Y este Como lo mato, tío No le doy Encima no le doy Con la Pistolita Ahora no apunta Antes se ha sacado La pistola Bueno No quiere Pues no quiere Ahora sí va a tener Que querer O lo mismo Me he quedado Sin pistola Sí, porque está Descargada ¿Cómo cargo? Ay, mi madre No No sé Cómo cargar El arma La pistola Me imagino Que habrá Que Meditar Otra vez Ahora ya tenemos El arma cargada Ahora sí Pero es que son muchos Y el arquero ese Me revienta Es que el 8 No puede subir arriba Tampoco A ver Creo que es por aquí Lo hemos precipitado Un poco Vale Ah, no No me deja pasar Tío Qué mal Vale Me dejara Pues le liquidaba Desde aquí Pero no me deja Parece que hay un camino Por allí Por detrás Pero claro Mientras llega el camino Te ha reventado ya El colega Encima hay un montón Bueno Vamos a echarle Un último vistazo A esto Pero vamos Que no Un poquito Lo veo Regulich Y este juego Más divertido Es que este ¿Vale? A ver Que lo puede pillar Desprevenido O algo Es que no No parece Ahora corre Y viene Ya, ya Ahí me ha dado Y me ha dado Otra vez seguro Ve No Que vienen más Que viene ese Tío Y me revienta Ay No puedo con uno Voy a poner con tres Madre mía Chavales No se complica La cosa tú No tengo más Esto no me ayuda mucho Si me doy Uno de estos No se lo que hace esto No se que me ha hecho Tío Con nuestra vida Ok A ver Madre mía Lo que me dan Tío Casi nada ¿Vale? Pues nada Chicos y chicas Yo creo que hasta aquí Ya hemos llegado ¿Vale? A mí no me ha gustado Mucho el juego La verdad Pero bueno Hemos estado aquí Casi una hora Con el jueguito Dándole una oportunidad ¿Vale? Yo ya se le ha dado La oportunidad Yo no lo veo El jueguito No es nada divertido Por lo menos No me divierte Así que ahí Lo vamos a ir dejando Pues nada Peñita Hasta aquí El jueguito ¿Vale? Pues nada Un saludito Para todos Peñita Nos vemos la próxima Y esperemos Que mejores juegos Chao Chao Este no es muy recomendable ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?